Prométeme que nunca nos vamos a separar. Te lo prometo, Mónica. Nunca. Nunca nos vamos a separar. Eso es lo que voy a hacer. ¿A poco ya hablas solo, Pepe? No, es que siéntate, siéntate. Acabo de tomar una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Le voy a pedir a Mónica que se case conmigo. Entonces, ¿estás bien, Tomás? Estoy perfectamente bien. No pasó nada. Bendito sea Dios. Sin novedad en el frente, capitán. ¿Qué pasó? No, nada, mi amor. ¿Nos vemos en la noche? Sí, te amo. Te amo. ¿No le vas a decir la verdad a tu chava? No, Adolfo. Si le digo la verdad, se va a poner peor y no queremos eso, ¿verdad? ¿Qué hongo? Hola. Ya está don Marquis, Marquis como loca. Sí, lo sé. ¿Y qué pasó? Mis hijas se enteraron de lo de Freddy. Pues, Simón, ya me contó el chaparro. Hablé con ellas e insisten en que no te deje ir. Ay, Adrián, pues es que... Yo no puedo decidir sobre los sentimientos de mis hijas. Y ellas se han encariñado mucho contigo, Adolfo. Y yo con ellas, pero lo que pasa es que... Pero por eso, lo mejor es que tú y yo no nos volvamos a ver. Y que tú tengas la seguridad para que puedas decidir a quién quieres, para una relación seria. Me gustaría que fueras mi compañera de toda la vida. Pero aquí, el único que manda es tu corazón. Bueno, pero pues... ¿No crees que es así como... Pues como muy radical? Ya lo hemos hablado. Te dije que somos tres, Ana. Bueno, ¿y si hablo con ellas? No, es peor. Ellas te quieren mucho. Por eso es mejor que les diga la verdad. Que voy a cortar por lo sano. Ay, Adrián, pues es que... Pues es que no quisiera dejar de verte. Entonces, creo que debes decidir. Es que no puedo. Si entiendes mi posición, ¿verdad? Pues te entiendo, pero tampoco... Pues tampoco quiero perderte. ¿Qué esperas que les diga a mis hijas, Ana? Ana no sabe si me ama realmente porque sigue queriendo a otro. Pues claro que no. Es que, bueno, pues o sea, sí, perdóname, pero... Pues ellas no deberían decidir por ti, ¿qué no? Ellas me conocen, Ana. Estamos muy unidos. Ayer se dieron cuenta que traía un pésimo humor. Hasta les alzé la voz, cosa que nunca había pasado. Y la verdad no se lo merecen. No puedo mentirles. Y pues tampoco puedo esconder lo que me pasa. Perdón, Ana, pero así tienen que ser las cosas. Pues suerte con eso, Pepe. ¿Crees que la sirena me vaya a decir que sí? Bueno, ustedes se quieren mucho, ¿no? No, carnal, nos amamos con todo el corazón. Bueno, entonces no creo que haya problema. Bueno, aunque cuando yo me quería casar con ella, me dijo que estaba muy chava para casarse y así. Bueno, claro que cabe recalcar que ella nunca me quiso realmente y así. Bueno, por lo pronto le voy a medir el agua a los camotes, ¿no? ¿Cómo? Pues que voy a ir viendo qué onda, pues. Voy a ir tanteando el terreno. Pero, a ver, cuéntame qué onda contigo, Poyis. Ay, chale, ¿a poco tan mal está la cosa? No entiendo a tu hermana, Pepe. Carnal, ¿quién entiende las mujeres? El día de Nochebuena. Ajá. Nos hacemos un beso. Que no sabes. Pero, ¿y el Adrián? Ese es el problema, Pepe. Ayer que la llevé de mi depa, me batió horrible, así cañón. Chale, ¿conita? ¿Qué voles? ¿Qué onda, güey? Hola, Temo. Yo ya me voy. ¿Y no vino Melani? No, ella está en Guadalajara. ¿Y no va a venir? Si quieres que vengan mis hijas, mañana te las mando con un chofer. No, pues qué chido. Ya me voy, Temo. Adiós. ¿Qué onda, no? ¿Qué tienes? Ay, qué bonito. El tema es que sigue siendo, pues, indecisa y así, ya sabes. ¿Y qué vas a hacer? Pues echarle ganas. No me queda de otra. Que Ana se dé cuenta de que la amo. De que soy mejor que el Adriancito ese. Pues que ya no tenga más dudas. Que esté convencida de que me ama. Bueno, pero ¿por qué no le dijiste? Te quiero. ¿Y yo? Pues es que sí lo quiero, chaparro. Y lo quiero un chorro. Pero es que también quieres al Poyis, ¿no? Pues, Simón. Pero ¿a poco ya lo perdonaste? Bueno, pues es que el Freddy también ya cortó con la Karina y... Yo creo que Adrián es mejor, carnalá. Claro. Pues tú quieres que Adrián y yo terminemos juntos para seguir viendo a Melani, ¿no? Sí, amor. Pero ya dijo que la iba a mandar con un chofer, ¿qué no? O sea, lo que quiero, mi hermanita, es que seas feliz. Y a mí se me hace que vas a ser más feliz con Adrián, ¿eh? Será chaparro. Claro que sí. Te vine a buscar hace rato, papá, pero habías salido. A ver, a Pancho. ¿A Pancho? Sí, no te preocupes. Todo salió bien. Ay, qué bueno, pero ¿a qué fuiste? A disculparme. ¿Qué? Muy a mi manera, pero... Hija, no me había dado cuenta. Y te pido perdón por eso. Porque nunca hice el esfuerzo por conocer a tu esposo. Ay, papá, yo pensé que era porque te había caído mal. Bueno, quizás sí, la primera impresión fue esa. Pero hoy me di cuenta... de que te casaste con un gran hombre, hija. Pancho. Es un tipazo. Ay, papá, no sabes lo bien que me caen esas palabras. Es un hombre con una gran bondad. Que te ama sobremanera. Que siempre le ve el lado bueno a las cosas. Es un caballero, hija. Ay, papá. ¿Cómo estás, Alfredo? Adrián, señor. Alfredo es el pollis. Pues sí, ¿verdad? Priso. ¿Qué onda, pollis? Bueno, es que si vamos a regarla, pues vamos a regarla bien. Siéntate, ¿te ofrezco algo? No, gracias, señor. La verdad es que no quiero quitarle mucho tiempo. No, no te preocupes. Por la cara que traes, pasó algo con Ana, ¿no? Terminé con ella, señor. Y si te vas a ir, ¿verdad? Sí, hija. Aunque Pancho es un gran hombre. Sabes que no me gusta estar en casas ajenas. Además, no quiero que todo el mundo se entere de mis problemas con tu mamá. ¿No te quieres quedar para la cena de fin de año? No, hija. Gracias. ¿Y crees que si mi mamá y tú ponen distancia y tiempo de por medio, podrían, pues, no sé... Sé que te duele, hija, pero lo que pasa entre tu mamá y yo no tiene remedio. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno, ¿no necesitas ayuda para tu problema económico? No, hija. Yo soy el responsable de eso y yo lo tengo que resolver. Ok. En fin, me tengo que ir, mi amor. Sí, te voy a extrañar mucho, papá. Yo también, hija. Bueno. ¡Feliz año, papá! ¡Feliz año, hija! Buen viaje. Gracias, hija. Te quiero. Adiós, Julio. Adiós, Rebeca. ¡Feliz año nuevo! Tú también. ¿Te sientes bien, mamá? No, hija. Es que no puedo creer que todo haya terminado. Sí, yo tampoco. No sé, tengo una profunda sensación de fracaso, de dolor, de haber tirado a la basura tantos años de mi vida, hija. Sí, me lo imagino, mamá, pero... pero todo va a salir muy bien, vas a ver. ¿Será? Sí, porque yo voy a estar junto a ti, mamá. Gracias, hija. Pero, ¿quién va a estar con Julio? Sin novedad en el frente, capitán. Pasa. ¿Qué onda, hija? Hola, tía. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, me dio mal. ¿Por qué? Es que mi marido anda de capa caída. ¿Cómo? Sí, es un rollo que empezó con lo de los impuestos. Sí, algo supe. Pero se me ocurrió algo para ponerlo de buen humor. Hija, préstame tu compu. Sí, tía. ¿Para qué la quieres? Quiero, quiero entrar a mi página, a ver, del Face, porque el Arnold me va a mandar algo. A ver. ¿Qué pasó? Suena a que estoy presionando a Ana, pero no es eso, señor. Simplemente tengo que pensar en mis hijas. Usted también es padre y sabe a lo que me refiero. No, pues eso, que ni qué, Adrián. Los hijos son primero. Claro, digo, eso no quiere decir que no me haya dolido hasta el alma. Chala, ¿qué quieres que te diga? Ana es mi hija, para mí es lo máximo. Para mí también, señor. Lo malo es que está el pollo y sin el panorama, ¿no? Pues sí, pero ¿usted qué opina? ¿Cree que lo de Freddy y Ana... Mira, yo mejor no opino. No me vaya a salir el tiro por la culata. Es que no lo entiendo, señor. Freddy ha engañado a Ana varias veces. Es un chavo inmaduro que le dejó de hablar a su hija por casi seis meses. Más sin encambio, tú le has echado todas las ganas del mundo y crees que no es justo, ¿no? Exacto. Y dijo, las reglas del amor son muy raras. Es más, son tan raras que no hay reglas. El pollo es el primer amor de mi hija, ¿ves? Antes de Freddy, mi hija no salía con chavos. Creía que era bien feíchima. Creía que ningún chavo la iba a pelar. Y entonces llegó el pollo y, pues, le hizo caso y... No sé qué quieres que te diga, hijo. ¿Es el tuyo? No. Chale, teníamos el mismo tono, es el mío. Aguanta. ¿Qué onda, mi amor? Ay, estoy triste, mi amor. Por lo de tus jefes, ¿verdad, mi cielo? Pues sí. Mi papá ya se fue y mi mamá, pues, está muy triste. ¿Sabes qué, Rebe? Mejor me lanzo a la casa a comer y checo cómo anda la cosa. ¿Qué te parece? Mal, porque chucha no está y no hay nada de comer. Ah, no hay fijón, no te apures. Yo llevo algo, ¿sí? Bueno, te espero. Chido. Te amo, Terroncita de Azúcar. Yo también te amo, Pancho. Y más ahora. ¿Más? Pues sí, porque me contó mi papá que hablaste con él. Simón. Bueno, ya te dejo, te espero aquí. Simón. Un besote, grande. Bueno, pues, lo dejo, señor, porque tiene cosas que hacer. Pero muchas gracias por escucharme. No tienes nada que agradecer, Alberto. Adrián. Ya lo sé. Entonces, me imagino que no vas a estar con nosotros en la cena del Año Nuevo, ¿no? No, señor. Gracias. Bueno, pues, entonces, feliz año. Feliz año, señor. Pues es que no quiero perderlo. Pues muy fácil, no lo pierdas. Pues es que Ana no sabe bien qué onda, tía. Sí, ya sé. No sabe cuál es el bueno, si el Freddy o el Adrián. Ay, tía, ¿qué hago? Ay, mija, mira, por lo pronto, chéquense la sorpresa que le voy a dar al Vicente. Mira. ¿Y creen que alguien me pueda ayudar a imprimir esto? Pues, Simón. Órale, tía. Está bien chido. Sí, ¿verdad? No manches, ¿lo quieres imprimir? Sí, claro, para dártelo al Vicente de sorpresita. No, pues sí se puede imprimir, tía. Ay, chido. Bueno, nomás déjame buscar un USB para salvarlo. Oye, tía. ¿Qué? ¿Qué onda? Ya veis todo en los comentarios que te postearon. ¿Nel? A ver. No manches, mira. Tienes 457 comentarios, tía. ¿Cómo? Sí. Espérame. ¿O sea que todo el mundo está viendo mi calendario? Pues, ¿qué esperabas, tía? Si Arno lo publicó en tu muro. ¿En mi muro? ¿Cuál muro? Ay, pues en el del Face, tía. Pues sí, todo el mundo lo puede ver, tía. Ay, no manches. Sabrosura. 10 pesos, 10 pesos. 10 pesos, le vale 10 pesos, le cuesta. Lleva los 10 pesos. 10 pesos, señores. Cáñenme como uno, le lo han visto. Claro, porque no es que estábamos así. A ver, silencio, ranas, que va a hablar el sapo. Ay. Red it, red it. ¿Estás bien, Anita? Ay, pues ahí la llevo, papá Pancho. Los López y las mentiras no son compatibles. Qué buena frase, ¿no, Rebe? Chidísima, mi amor. Hija, Adrián estuvo en mi oficina. Ah, bueno, pues entonces ya pa' qué te cuento, si ya sabes. ¿Qué pasó, Ana? Adrián mandó a mi carnalita la goma, Rebe. Qué chismoso. ¿El cuero de Adrián? ¿El cuero? Bueno, perdóname, hija, pero es un mango vestido de lo mismo. Yo opino lo mismo. Está muy chulo esa muchacha. ¿Pero qué pasó? ¿A poco fue por lo de Freddy? Ay, pues, Simón, la Rebe, ya sabes que a nosotros todo se nos nota. Eso sí. Bueno, hija, pero sabes que cuentas con nosotros. Con tu familia, querida. Ay, gracias, papá Pancho. Y la que también cuenta con nosotros es usted, doña Rebe. Don Julio estuvo también en mi despacho. Como que me quería pedir perdón. ¿Fui? Sí. Ay, bueno, la verdad es que para que Julio pida perdón, bueno. Simón, suegra. Le costó sangre, sudor y lágrimas, pero lo logró. No, la neta es que es un buen tipo, pero bueno, pues, ya se pintó de colores y usted es bienvenida en esta casa, doña Rebe. Se puede quedar el tiempo que usted quiera. Ay, qué chido. ¿Podemos salir a hacer ejercicio juntas? Claro, mañana. Y bueno, pues, esa es la cosa, doña Rebe, que todos aquí sabemos del proceso por el que está pasando. ¿Pues qué proceso? Es que está pasando por un proceso bien terrible y estamos esperando a que se nos muera de la depresión. Ah, es broma, chiste de suegra, chiste de suegra. Es bueno. No, ¿sabes, Temo? Es que Julio y yo nos vamos a divorciar. ¿Le caos? Y la aplasta, hijo. Sí, también. Por eso, doña Rebe, sabemos bien que necesita de todo nuestro amor, nuestra comprensión, nuestro apoyo. Gracias, Pancho. Gracias. La queremos mucho, doña Rebe. Y yo los quiero a ustedes muchísimo. Bueno, ahora seguir disfrutando de los ricos postres es. ¡Órale! ¡Ay, sí! Ay, hija, yo quiero. Ay, gracias. Yo quiero. Este. ¿Qué pasó, mi tesoro? Que cada día que pasa, mi amor, estoy más enamorada de ti. Ay, tu amorito. ¿Cómo la ves, Tonal? Pues, chido. Igual le hacemos una boda doble, ¿no? Ajá. Simón. ¿Estás bien, carnal? ¿Eh? Te duele el brazo, ¿no? Te lo voy a decir, Pepero. Pero, pero, júrame que no le vas a decir nada a Lupita. ¿Cuál le puedes? ¿Qué pasó? Hoy en la mañana, en el operativo, me tocó un rozón de bala. ¿Un rozón, carnal? Pero, ¿estás bien, no? No, sí, Simón. Estoy bien, no pasó nada. Bueno, entonces, si estás bien y no pasó nada, ¿por qué no quieres que le diga nada a Lupita? Porque se va a injertar en la pantera. Sí, va. Ya también saca de onda desde que eres tira y todo eso. Se pone muy nerviosa y pues no quiero echarle más limón a la herida. Ya, hijo. Pero las mentiras, como dice mi jefe, nunca traen nada bueno, hijo. Es que no me queda de otra. Si se le digo, se va a poner histérica. No, pues eso sí. Entonces, ¿qué? Queda entre nosotros, ¿no? Solo 10 pesos, solo 10 pesos, llévelo, llévelo. Calendario de Candy original, Candy original. Solo 10 pesos, llévelo, señor, llévelo. 10 pesos, como nunca la ha visto a Candy, sensual, erótica. 10 pesos, solo 10 pesos, lleve, lleve su calendario de Candy. 10 pesos, lléve usted, señor, lléve usted. Lleve el calendario de Candy, señores. Original, señores, original, solo 10 pesos. Vamos a dormir, hay que descansar. Vamos a la camita, porque mañana hay que madrugar. Vamos a dormir, hay que descansar. Y dormirás tranquilo, porque Diosito te cuidará. Listo, jefe. Ya tengo sueño. Buenas noches, hijos. Que descansen, sin, que descansen.